Donde van las luces que no duermen y las palabras que nunca llegaron al papel Se pierden sin remedio, florecen en secreto, en el cielo pintado de cualquier atardecer Donde van todos los sentimientos, cuando de repente se lastima un corazón Se escapan por la espalda, lejos de las miradas, o quedan solitarios para siempre en un rincón Donde van los besos que olvidamos una vez Donde están las marcas escondidas de tu piel Donde van tus sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más valioso cuidaré Donde van las horas tibias del amanecer Donde van las manos sin acariciar la piel Donde van tus sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado guardaré Donde van las sombras por las noches, y las voces que nunca se llegaran a escuchar Se pierden en el tiempo, se mejan con el viento Y dejan que los lleven en un viaje sin final Donde van los sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado Yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado guardaré Y dejan que los sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado Donde van los sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado guardaré Donde van los sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado guardaré Donde van los sueños, yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado guardaré